Volvemos a tratar el tema Venezuela, crisis en todos los sentidos, una crisis política, una crisis social, crisis humanitaria y estamos con la directora de Amnistía Internacional en Argentina, Mariela Belsky. Muchísimas gracias Mariela por estar aquí. Un abrazo a ustedes. Mariela, desde la perspectiva de Amnistía Internacional, ¿cómo se califica la situación que atraviesa Venezuela? Bueno, en realidad nosotros desde Amnistía hace muchos años, ya desde 2013 venimos documentando la situación de violación de derechos humanos en Venezuela. Tenemos más de 11 informes, este año sacamos 3 y la verdad es que calificamos la situación como una crisis humanitaria, una crisis de derechos humanos e institucional de una gran seriedad y un poco estamos expectantes a ver qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar en este momento. Hace muchos años nosotros venimos pidiendo a los países de América Latina y a distintos espacios, tanto de Naciones Unidas como Unión Europea, de que se involucren en la problemática de Venezuela de alguna manera, exigiendo algún tipo de presión internacional y bueno, por suerte se dio un poco esta respuesta, digamos. La decisión del gobierno de Estados Unidos, de la Unión Europea, de distintos países, miembros de la Unión Europea, de muchos países de América Latina, incluyendo Argentina, de respaldar la presidencia de Guaidó. ¿Es desde Amnistía Internacional un camino para empezar a resolver esa crisis humanitaria? Nosotros creemos que la crisis en materia de derechos humanos, digo, es importante resaltar lo que pasa a la ciudadanía en Venezuela, porque hay toda una mirada geopolítica que es bien interesante, que se puede analizar desde distintos puntos de vista, depende de cómo estés parado en el mapa geopolítico, pero lo que es cierto es que la comunidad venezolana está sufriendo un acceso a falta de derechos básicos, en términos tanto de derechos económicos, sociales y culturales, ya sabemos situación salud, alimentación y lo que son también los derechos civiles y políticos. Nosotros de Amnistía creemos que la responsabilidad, la limitación en el acceso al goce de estos derechos, es del gobierno y es de la oposición. Nuestra mirada es que siempre la solución en materia de la conflictividad interna es mucho mejor que la intervención externa. Sí creemos en que los gobiernos de la región pueden ayudar a mantener o generar un diálogo. De hecho, esto es lo que nosotros veníamos pidiendo en reuniones que hemos tenido con Malcorra o con Furí, incluso cuando vinieron los representantes de la Administración Internacional, de la necesidad de generar estas propuestas de los países de la región, de generar espacios de diálogo para que oposición y Maduro conversen y lleguen a un acuerdo y resuelvan esta situación humanitaria. Ahora, Mariela, ¿por qué la oposición sería responsable si no maneja ninguno de los recursos que el Estado tiene para satisfacer y cumplir con los derechos de los ciudadanos de Venezuela? Bueno, porque la oposición ocupa el Congreso, digamos, ¿no? Entonces, la responsabilidad... Pero no tiene presupuesto, no tiene las Fuerzas Armadas, no dispone de los alimentos... Bueno, pero para llegar a acuerdos no requerís de todo eso, requerís sentarte, requerís generar acuerdos, generar acuerdos consensuados. Nosotros creemos que esa es la mejor solución, digamos. Tiene que haber un diálogo entre oposición y Maduro. ¿No se ha desarrollado este diálogo en los últimos años? No se ha desarrollado, o sea, no se ha desarrollado, esto lo está pidiendo, bueno, México y Uruguay, Uruguay lo están planteando, que son los únicos dos países que mantuvieron como esta cosa de distancia, ¿no?, de apoyo contundente a Guaidó. Lo están sugiriendo y Maduro tuvo una reacción de aceptar esto, ¿no? Esto también es interesante desde el elogio político, ¿no? Los países que salieron a apoyar a Guaidó, Maduro los escucha menos, a Uruguay, a México hicieron una propuesta de diálogo, Maduro dijo, bueno, yo estoy dispuesto a esto, ¿no? Y hay más reticencia por ahí de la oposición. La oposición lo que sostiene es que el diálogo ha sido el camino en los últimos años y solo ha servido para que Maduro se perpetúe en el poder. Y el diálogo más clave que hay en una democracia, es decir, hay una concreción del diálogo en una democracia que tiene que ver con el proceso electoral, ¿no? Ese día de elecciones es un momento en que la ciudadanía habla, habla a través de las urnas. Maduro no ha respetado la voluntad de la ciudadanía que votó en 2015, la desdijo y usurpó el poder en la asunción de principios de enero. Entonces, ¿por qué seguir creciendo que el diálogo es posible? Es decir, ni siquiera el diálogo electoral ha sido respetado. No, nosotros desde Amnistía, nuestro rol desde Amnistía es documentar las violaciones de derechos humanos y eso es lo que hacemos y eso es lo que denunciamos internacionalmente. Pero las violaciones son las que perpetúa el régimen de Maduro, ¿no? No, la oposición. Ah, eso está claro. No, absolutamente. Lo que nosotros creemos es que la responsabilidad de encontrar una respuesta ante estas violaciones es de un diálogo entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, oposición y... Ahora, la Argentina que ha atravesado muchas crisis de distinto orden, puso en cuestión, por ejemplo, equiparar la responsabilidad del Estado argentino en la dictadura y de las organizaciones guerrilleras, descreyendo de la teoría de los dos demonios, porque el poder del Estado siempre es mayor que cualquier otra organización que se pueda armar paralelamente. Decir que la oposición y el régimen de Maduro tienen el mismo grado de responsabilidad para solucionar la crisis, ¿no es una especie de teoría de los dos demonios? ¿No hay alguien que tiene mayor responsabilidad y es quien lleva el Estado venezolano? No, por ahí no fui clara. Nosotros desde Amnistía no decimos que tienen la misma responsabilidad. Lo que decimos es que hay una responsabilidad de Venezuela en sus poderes, de poder dialogar y sentarse a resolver esto y de sus poderes políticos. No es que vemos que hay mayor responsabilidad en la oposición o en el gobierno. De hecho, para Amnistía Internacional, Leopoldo López es un preso de conciencia y nosotros venimos insistiendo, es un preso de conciencia, que no es menor para... ¿En la definición? ¿Qué quiere decir un preso de conciencia? En la definición quiere decir que es alguien que está preso por manifestar sus opiniones en oposición al gobierno. Leopoldo López está preso porque hace manifestaciones en contra de Maduro. Una categoría muy grave. Es una categoría muy grave. Nosotros no calificamos a cualquiera de preso de conciencia y de hecho es un preso de conciencia nuestro y claramente si tenemos esa posición es porque no creemos que la oposición, Leopoldo López es voluntad popular, tiene la misma responsabilidad en esta crisis humanitaria. Lo que creemos es que es importante que haya un diálogo y que se resuelva dentro del país. Nos preocupa mucho cualquier intervención externa de magnitudes. ¿Les preocupa, por ejemplo, la intervención de Cuba en el territorio venezolano con fuerzas militares ocupando el territorio? Por supuesto. Por supuesto. Sí. Porque la ocupación real que hay hoy en día es de militares cubanos dentro del territorio venezolano. Nos preocupa muchísimo. ¿Está llamando la atención Amnistía Internacional por esa ocupación? No, no estamos llamando por esa ocupación la atención porque Amnistía no hace un análisis político de la situación. Hace un análisis más en términos de derechos humanos. No tenemos documentado realmente si la ocupación es cubana, si hay ocupación de fuerzas cubanas. Conocemos la situación, pero no lo documentamos nosotros. Entonces, Amnistía es muy difícil que afirme algo que no documentamos propiamente nosotros. No, porque se está cuestionando la injerencia de Estados Unidos y la verdad que la injerencia actual denunciada por ONGs que defienden los derechos humanos dentro de Venezuela es cubana. Nosotros no cuestionamos la injerencia, la injerencia no porque Estados Unidos no hizo una injerencia. Nosotros no cuestionamos el pronunciamiento ni de Argentina, ni de Estados Unidos, ni de Brasil, ni de todos los Perú, ni de Colombia, ni cuestionamos la oposición de México y Uruguay. No tenemos un cuestionamiento respecto a eso. Mariela, varias ONGs, entre ellas el Foro Penal, sostienen que al día de hoy en las cárceles venezolanas hay más de 900 presos políticos. Uno de ellos seguramente es Leopoldo López. Y 800 y pico de esos presos han sido encarcelados en la última semana, desde las manifestaciones callejeras. ¿Cuál es la situación de esos presos en las cárceles del régimen de Maduro? Nosotros tenemos documentado de esta última marcha de movilización que hubo aproximadamente más o menos 40 personas muertas y 800 personas detenidas. Y tenemos documentado un número aproximado de presos políticos. Tenemos documentado también malos tratos, tortura, obviamente violencia de todo tipo. Tenemos documentado incluso en nuestro último informe, un informe que revela cómo las fuerzas de seguridad llegan a la noche a zonas de la ciudad de Caracas o de todo el país y buscan personas que han estado manifestándose y en esas redadas se producen violencia sexual, violencia de todo tipo, disparos a personas ciudadanas comunes y corrientes. Todo eso lo tenemos documentado en el último informe de Amnistía Internacional. ¿Cuál es la situación sanitaria, la situación de la salud de los venezolanos en este momento? El acceso a medicamentos y hospitales es casi imposible. El acceso a alimentos es imposible. Se calcula una inflación de casi 10 millones más o menos para 2019. La gente no accede a los derechos más básicos que cualquiera de todos nosotros pueda acceder o cualquiera en la región pueda acceder. Y el otro tema es la cantidad de asesinatos que hubo en todos estos años en un país que no tenía ese número de muertos. Se calcula más o menos 21.900 y es el país después de Siria y de El Salvador, el tercer país del mundo con mayores asesinatos de los últimos años. En el año 97 tenía 19 asesinatos cada 100.000 habitantes. Ahora son casi 80 asesinatos cada 100.000 habitantes. Ahora, dado todo ese cuadro de situación de derechos vulnerados en la salud, en la alimentación, derechos civiles vulnerados, el riesgo de vida que hay, secuestro, tortura, impunidad, que depende del Estado, ¿cómo se puede pedir que la oposición dialogue con ese Estado? Pedir se puede y se pueden generar los medios. Pedir se puede, pero no es muy realista, ¿no?, con ese poder político de ese nivel de violencia. No es muy realista, pero es cierto que lo que está pasando en este momento es que Venezuela está sintiendo la presión internacional. Si lo vemos, digamos, Maduro dijo, estoy dispuesto a sentarme. Es cierto también que hay mecanismos internacionales por fuera que también podrían activarse y no estaría sucediendo. ¿Cuáles serían, por ejemplo? La Corte Penal Internacional. O sea, cualquier instituto que pueda, que encuentre, que pueda probar que hubo crímenes de lesa humanidad, violación masiva de los derechos humanos... ¿Cuánto tarda ese proceso de probatorio? Tarda, tiene que haber denuncias, tiene que darse las... tiene que pasar, digamos. ¿Amnistía podría denunciar ante la Corte Penal Internacional? No, amnistía no. ¿Tienes los países denuncian? Los países, sí. Las Naciones Unidas. Sí, Naciones Unidas. Bueno, por ejemplo, algo interesante. Argentina acaba de asumir la vicepresidencia del Consejo de Derechos Humanos, ¿no? Venezuela fue parte del Consejo de Derechos Humanos hasta el año pasado. Qué gran hipocresía, ¿no? Y fue miembro y por primera vez tuvo una resolución en contra, que fue la resolución que le pedía que ayuda a recibir humanitaria, porque lo más interesante de esto es cómo Maduro niega que hay una situación de humanitaria como la que hay, ¿no? Fue la primera vez que el Consejo de Seguridad saca esta decisión. Bueno, ahora Argentina sentada en la vicepresidencia, y es más, creo que Argentina junto a otros países incitó o impulsó a que esa resolución saliera. Sí, sí. Con lo cual, Argentina sentada en la vicepresidencia, es bien interesante todo lo que puede generar en el marco del Consejo de Derechos Humanos. Ni hablar del Consejo de Seguridad, que bueno, ahí no estamos, ¿no? Pero Estados Unidos acaba de llamar al Consejo de Seguridad para... Esos espacios son importantes y son relevantes. Sí, sí, ninguna vía puede quedar descartada para evitar derramamiento de sangre, ¿no? No, está claro. Y lo que es cierto también es que hasta ahora, hay que decirlo, la región y el mundo respecto a la conflictividad de Venezuela tuvo un papel bastante distante, digamos, ¿no? Yo recuerdo estar sentada hablando con Furia el año pasado, planteándole por qué no, por ejemplo, hacen una reunión en Argentina con la oposición para pensar las maneras de salir, y la Cancillería diciendo, nosotros nos queremos, estamos, obvio, este es sumamente respetable, pero estamos queriendo ver si hablamos con el Papa para ver si el Papa puede incidir en este... El presidente Macri, de todas maneras, ha sido muy contundente. Muy contundente. Muy contundente. Eso lo podemos reconocer. Por supuesto, nosotros lo reconocimos cada vez, en cada pronunciamiento. Ha sido muy contundente y también es cierto que Argentina ha recibido hasta el día de hoy 120.000 venezolanos, de los cuales 100.000 ingresaron en los últimos dos años. Y ha logrado que mucha, gran parte de la comunidad nacional se inserte, se inserte de manera, en trabajos, digamos, como si fuera en trabajos en Venezuela, mucha gente puede lograr obtener su propio espacio. Lo que sí tengo que decir y es importante es, bueno, vos tenés una política de aceptar venezolanos y tenés que generar políticas de integración, ¿no? Quiere decir que accedan a la educación, a la salud en tu país. Y esto es lo que Amnistía le pide a todos los países de la región, ¿no? Que reciban, que no devuelvan, que reciban y que los integren. Claro, digamos, porque se van por la situación que están viviendo. Lo que sí nosotros decimos es, bueno, esta situación respecto a los venezolanos que Argentina resolvió muy loablemente, hay que pensarla también en términos de los migrantes en general. No podemos tener políticas diferenciadas para unos migrantes y para otros no, ¿no? Tu argumento es que migrantes de Bolivia, de Paraguay, de Perú, no son tan bienvenidos como los migrantes venezolanos. No hay migrantes de mejor calidad que otros, digamos. Ahora, ¿eso es una mirada de la política pública o es una mirada de la sociedad que ha privilegiado su empatía dado el contexto venezolano? No, es una mirada en términos de política, mi amnistía, digamos, es una análisis en términos de política pública. Cuando el gobierno hace estos anuncios en este contexto electoral de, bueno, la persecución a la migración y la implementación del famoso decreto 70, bueno, nosotros decimos, perfecto, pero no hay migrantes mejores que otros, digamos, ¿no? Mariela, me decías que el primer informe de Amnistía Internacional respecto de Venezuela, ¿en qué año fue? 2013, aproximadamente. En esos años gobernaba la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿hubo un llamado de atención por parte de Amnistía Internacional a la Presidenta en relación a cómo estaba viendo el tema de Venezuela y cómo estaba tratando a los migrantes que estaban empezando a llegar desde Venezuela? En ese momento no había tanto flujo de llegada de migrantes al país, pero sí, Amnistía siempre tuvo una posición, desde históricamente, mucho antes del 2013, muy, muy, muy crítica hacia el gobierno de Venezuela. Como gobierno de Venezuela, ¿pero llamarle la atención a la política pública implementada por Cristina Fernández de Kirchner en relación a su cercanía con Venezuela que estaba violando los derechos humanos? Por supuesto, siempre, siempre fuimos críticos con esa política de Cristina Kirchner y muchas otras, no solo eso. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, su política en materia de aborto, ¿no? Claro. La única presidenta mujer de la Argentina que se negó a que se debate el aborto en el Congreso, ¿no? O tenía mayorías para aprobar esa ley. Por ejemplo. O su política respecto a todo el tema de comunidades indígenas. Mariela, hay una lectura que circula acerca de cómo Amnistía interpreta algunos hechos de la realidad argentina, que es crítica, y te lo quiero plantear. Estamos conversando, me parece interesante conversar sobre eso. Por ejemplo, en relación a Milagro Sala, Amnistía ha sido muy decididamente crítico, el modo en que se ha llevado adelante el juicio a Milagro Sala, por la poca calidad, de alguna manera institucional, que se le atribuye a ese proceso judicial. Y ha sido cuestionado al gobierno, no solo provincial, sino también nacional, porque tendría alguna responsabilidad según Amnistía. Ahora, esa crítica al gobierno de Macri, según algunas lecturas de Amnistía Internacional, no es tan clara a la hora de criticar a Maduro o a Cristina Fernández de Kirchner en su relación con Maduro cuando era presidenta. No, a ver, para hacerte muy franca, nuestra posición respecto a Milagro Sala tiene que ver con que nosotros tenemos una agenda de temas, no trabajamos todos los temas. Trabajamos el tema de protesta social y obviamente consideramos que la protesta social es un derecho constitucional. Nuestro involucramiento en el caso de Milagro Sala tiene que ver con su detención en un contexto de protesta social y la irregularidad de ese proceso. Ese es el involucramiento concreto de Amnistía en el caso de Milagro Sala. Amnistía no cuestiona ni va a cuestionar si Milagro Sala, por ejemplo, el caso reciente, si bien no tiene una condena firme, Milagro Sala ha sido, sin condena, pero ha sido condenada, no tiene condena firme porque todavía tiene la posibilidad de apelar, pero ha sido condenada por cuestiones de corrupción. Para nosotros eso es incuestionable y no, digamos, si Milagro Sala se prueba que hizo mal uso de fondos que provenían del Estado, tiene que ir a la cárcel. Y esa es la posición de Amnistía Internacional. Nuestro involucramiento en el caso de Milagro Sala fue ese. También quiero decir que Amnistía Internacional es la única organización que recibió un grupo que se denominaba Víctimas de Milagro Sala y vinieron a nuestra oficina, estuvieron casi cuatro horas hablando con nosotros, nosotros somos una organización que tomamos denuncias, muchas de las cosas en las que nos involucramos tiene que ver con denuncias que nos llegan y estuvimos documentando todos esos testimonios. ¿Pudieron probarlos? No, no, porque las víctimas o las que se denominaban víctimas no nos pidieron que hagamos nada con eso. Pero obviamente los documentamos, están guardados en nuestra organización y obviamente tuvimos una conversación con ellos en términos de que necesitan probar eso, claramente. Nosotros no somos ni el Estado ni la justicia, digamos. Lo que nosotros sugerimos es, bueno, ustedes deberían poder probar estas cuestiones. Es cierto que todo lo que es derechos humanos tiene una mirada kirchnerista. Amnistía no es una organización, Amnistía es una organización internacional. Tenemos presencia en 189 países. Decir que Amnistía es kirchnerista es hasta ridículo. No tenemos posiciones políticas. Podemos no decir que es kirchnerista... Tenemos posiciones en materia de derechos humanos y tenemos posiciones que tienen que ver en general. Si vos mirás, es muy raro que Amnistía tenga una posición distinta a lo que dice Naciones Unidas. No, estoy pensando, no ponerlo en términos de grita kirchnerismo, anti kirchnerismo. Pero nos ponen ahí, por eso lo digo. En términos de un debate que se ha instalado en las democracias republicanas y liberales hoy en día, que es la falta de fe en esas, de parte de la sociedad, de parte de ciertas fuerzas políticas, en esas democracias republicanas y liberales y un cierto sesgo hacia populismos que tienen mayor velocidad en la resolución de problemas, aunque los procedimientos democráticos no sean muy aceptables. Es decir, en ese sesgo a veces la interpretación de parte de la sociedad es que Amnistía no está tan atenta al valor de la democracia republicana y libera. Lo que pasa es que Amnistía no tenemos posiciones políticas. No podemos tener posiciones políticas. Práctica, digo, lo que se desprende de la práctica, quizá. Pero justamente ese es el problema, es que Amnistía somos, pro Palestina, pro Israel, pro Cuba, pro Estados Unidos, pro Kirchner, pro Macri. O sea, depende de lo que digamos nos ponen en algún lado. Y ahí es cuando nosotros decimos que estamos haciendo nuestro trabajo bien. Porque somos equilibrados, digamos. Nuestras posiciones tienen que ver con lo que dicen la Constitución, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. En general, en eso se basan nuestras posiciones. ¿El régimen de Maduro es una dictadura de acuerdo con la Amnistía Internacional? No, Amnistía no define a los gobiernos. O sea, no definimos si es dictadura, si es democracia. Lo que nosotros decimos es, las instituciones no están funcionando, la gente no está accediendo a derechos básicos, y eso es un problema. Muchísimas gracias, Mariela, por este diálogo. No, de nada. Nos vamos ahora a Juan Pablo Zanotto, Corte de Luz.